Con que gusto yo vengo a ofrecerte Con el alma mi humilde cantar Es hermoso venir a adorarte En un día que es muy especial Es por eso que todos queremos Acercarnos contigo al altar Para darte las gracias señora Ingen santa y madre de Dios Nos reunimos todos como hermanos Pa' cantar con orgullo y honor Este canto que es un homenaje A tu imagen por gracia de Dios A tus pies morenita querida Alabanzas te vengo a cantar Una flor como agradecimiento De rodillas te traigo a tu altar Virgencita de los mexicanos Hoy por siempre te vengo a cantar Es tu virgencita querida El motivo de mi devoción Y eres tú quien nos da la esperanza Pa' seguir un camino mejor Que tu manto a su lado nos cubra Por ser reina y madre de Dios A tus pies morenita querida A tus pies morenita querida Alabanzas te vengo a cantar Una flor como agradecimiento De rodillas te traigo a tu altar Virgencita de los mexicanos Hoy por siempre te vengo a cantar